¿Qué es la Asamblea? Hemos estado abiertos a discutir, pero parte de lo que motivó la introducción de la Ley del Registro Nacional de Pandillas fue la iniciativa de la Ley de Prevención y Rehabilitación. Entonces nos parece coherente que el registro entre los alcances, entre los fines que tenga, sea abrirle paso a la Ley de Reinserción y Rehabilitación, que fue una propuesta del Coronel Mendari, pero hay una actitud un poco cerrada que lamentablemente no ayuda a que avancemos. ¿Verdad? Nosotros vamos a seguir abiertos a la discusión y esperamos que la próxima semana, después de la reunión que el Ministro de Justicia y Seguridad nos ha convocado para el día martes, podamos tener mejores posibilidades de avanzar tanto en esta ley como en la otra que hemos definido como prioridad. ¿Cuál es la exactitud que les ha dado este impasse? Es que mire, la ley simplemente busca tener un registro, legalizar una actualización de datos, de información, de inteligencia, que la Policía Nacional Civil ya tiene de los miembros de maras, pandillas, crimen organizado en el territorio nacional, incluyendo incluso algunos pandilleros que pueden emigrar o que estén fuera del país y que cometan algunos delitos con órdenes provenientes del exterior. Entonces ese registro no necesita decir para los efectos legales pertinentes, porque esta no sería una ley de aplicación o no sería una ley ejecutiva, es una ley que busca contar con esa herramienta que sirve en el marco del proceso legal. Un impasse sencillo que no debiera meritar tanta discusión. Y el segundo es el que tiene que ver con que los alcances de la ley, además del registro, puedan servir para los efectos de la reinserción y rehabilitación. Ese fue el impasse, nos parece que hay demasiada actitud cerrada de parte de los colegas de ARENA a que la ley se apruebe como ellos la traen y como ellos quieren, y así no vamos a avanzar, lamentablemente. Con el ministro lo que esperamos es, primero, ampliar algunos informes sobre la aplicación de las medidas extraordinarias, sobre los resultados de los planes de seguridad que siguen teniendo un éxito importante en el país, pero también abordar otros temas de interés de las autoridades que tienen que ver ya con algunas reformas legales específicas a la prioridad que se ha definido para este año, que es reducir los niveles de extorsión en el país. Eso requiere algunas reformas legales que, por condiciones de no generar una discusión infructífera con anterioridad, se espera intercambiar con las autoridades previamente el próximo martes para que después se haga la introducción formal de esas iniciativas que ya el Ejecutivo ha preparado. ¿El tema de los deportados peligrosos también van a tocar ahí? Mire, hay una iniciativa formal ya aquí en la Comisión, tenemos varios temas prioritarios, a nosotros nos parece que debiéramos acelerar desde la Comisión, si el tema del registro no es posible avanzar, a lo mejor podamos retomar esa iniciativa de ley que ya tiene la Comisión en sus manos y que es urgente, pues, su discusión y aprobación. La Comisión es una ley relativamente corta en su articulado, pero será valiosísima la posibilidad de aplicarla con la rigurosidad que requiere ante la amenaza de algunas deportaciones de pandilleros que puedan darse en el futuro cercano.